Buenas chicos, bienvenidos a mi canal. Una vez más, hoy seguimos con los efectos especiales. Ya sé, ya sé que Halloween se ha acabado y que pensáis que aquí no va a haber nada más hasta Halloween y que bla, 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 bla. No. En este canal, durante todo el año, vamos a poder hacer efectos especiales. Vamos a ir haciendo efectos especiales, caracterización, personaje, fantasía, todo eso dewey chulo seguir ocurriendo durante todo el año. Y ahora vamos a hacer un efecto que se me ha pasado un poquito por encima de una serie que llevo siguiendo durante muchísimos años y que de hecho va por la temporada número 11, que soy una apasionada, encantadísima esta serie y que siempre la seguiré. Y es súper natural. Si no la conocéis, es de dos hermanos Dean & Sam Winchester que heredan el trabajo de su padre que no es nada más que cazar monstruos, vampiros, sí, vampiros, demonios y de todo. Dean, uno de ellos, le pasan la marca de Cain, que no es nada más que algo diabólico, algo malo. Y hoy eso es lo que vamos a hacer, que es esto que tengo en el brazo. Ahí lo veis. A ver si lo podemos ver ahí. Mejor ahí. Ahí lo vemos. Esta es la marca de Cain. Así que si queréis ver cómo hacemos la marca de Cain de Supernatural... Lo primero que vamos a hacer, como siempre, es crear una guía de cómo va a ser nuestra marca, nuestra señal. Es como tiene como una especie de palito largo que está... bueno, como veis aquí. Tiene una especie de palito largo y luego tiene dos efectos pequeñitos. Para esto voy a usar Scar, que es un producto que es como así bastante denso, que cuando lo aplicas se cae en la misma posición en la que lo has puesto. Por eso voy a trabajar un poquito los bordes para difuminarlo. Pero es perfecto para crear ampollas, cicatrices, etc. Luego lo pintaremos. Así que no te preocupes. Voy a echar una segunda capa cuando esta primera se ha quedado un poco más seca. Voy a dejar que se seque totalmente y voy a empezar a hacer los efectos de las venas. Para ello voy a utilizar unos colores que se activan con alcohol, pero puedes utilizar los que tengas a mano. No te preocupes, labiales incluso. Vamos a ir utilizando diferentes pinceles de eyeliner con diferentes grosores. Voy a empezar con un color rojo bastante profundo. Voy a ir creando líneas más gordas en la parte más de la base de la muñeca y más finas según van llegando a la mitad del brazo. Y de estas finas van a ir saliendo incluso más finas. Voy a ir alternando diferentes tipos de colores, voy a ir alternando grosores y luego también voy a difuminar una forma un poquito más densa en ciertas zonas para crear, sobre todo en la base, para crear como más irritación. Y con esto voy a utilizar el color rojizo más rosado de todos. Para que quede más realista tenemos que darle diferentes tipos de volúmenes. Para eso voy a utilizar un color burdeos más oscuro para darle intensidad en algunas zonas y un beige para darle luminosidad en otras zonas. Y pasamos a la herida que ya está totalmente seca. Voy a aplicar el mismo color que he aplicado base por toda la herida y con un color, el color más oscurito, voy a empezar a dar toques en los bordes que voy a difuminar bien y luego para crear una vez más, más intención o más efecto de 3D, con el burdeos más oscuro voy a darle en alguna de las zonas, vamos a difuminarlo todo bien, damos un poco de luminosidad con el beige y ya hemos acabado. Esta es la marca de Cain. Bueno chicos, espero que os haya gustado este efecto de la marca de Cain de Supernatural. pronto hay alguno más. Os voy a dejar en la lista de productos cruzados abajo abajo, en la cajita de descripción. Aquí tenéis el enlace para suscribiros al canal y aquí y aquí tenéis dos cositas interesantes como es el vídeo anterior y mis redes sociales. Si queréis saber de mí todos los días, incluso en Snapchat, os saco Snapchat de lo que hago al día, lo que como, desde la cama durmiendo y todas las cosas para que si queréis saber de mí todos los días. Como siempre, millones de gracias por estar una vez más ahí más conmigo, son muy felices y nos vemos en la próxima. Chao.